¿Qué es buena es por todo lo que comunica que tengas una bici de bambú? Habla de tu interés en el mundo, en la ecología, en combate al calentamiento global y además que es inteligente con el uso de sus recursos. Soy Diego Cárdenas, soy fundador de Bamboo Cycles, diseñador industrial. Hago bicis de bambú desde 2007, finales. Empecé porque yo quería tener una bici justo para moverme en la ciudad. Me gusta mucho por la sensación de velocidad que puedes alcanzar, la relación de esfuerzo con el objetivo. Cuando voy, por ejemplo, en bici en la ciudad, pues esta sensación de ir rebasando los autos y pasando a todos es muy satisfactoria. Y fue que primero pensé en comprar una bici y después pensé en construirla yo. Como estudié diseño industrial, pues fabricar un objeto con una bici y hacer un proyecto interesante. Bueno, el bambú es una planta extremadamente especial, distinta a muchas de las cosas. Una planta, al final es un pasto gigante. Genera 30% más oxígeno que los árboles. Yo diría que el proceso arranca desde la selección del bambú. Una vez que seleccionas el bambú, lo cosechas, haces una poda, lo mantienes en sitio hasta que hay que hacer un proceso de limpieza. Una vez que ya está el bambú seco, nosotros lo vamos a transformar en una bicicleta. Se quita la piel, se hace la alineación. Dejamos el marco justo en una plantilla toda la noche que haga el proceso de curado el pegamento. Y después, a mano, se fabrican las uniones, que son camisas de fibra de carbono que van alrededor de donde están unidos el bambú con el telescopio o con otro bambú, que sea con el poste de asiento, las vainas traseras. Y después, a mano, se fabrican las uniones, que son camisas de fibra de carbono. La importancia de tener una bicicleta hecha a mano está en poder apreciar la habilidad que alguien tuvo, que alguien desarrolló, para poder hacer el objeto que estás haciendo, el objeto que estás usando. Cada una fue hecha por alguien que dedicó su atención, dedicó su tiempo. Te pones en las manos de quien la hizo al momento de usarlas. Y eso es bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!